Bienvenido a un nuevo video del canal, espero te encuentres muy bien y quiero agradecerte de pasada por el soporte, por la buena onda, los buenos comentarios. Gracias por ayudar al canal. Bueno, el primer fin de semana en High Adventure coincidimos con un campeonato de la Liga Amador, LAB, que significa Liga Amateur de Bowl en portugués. Este evento se realiza aproximadamente cada 15 días y se va moviendo por los distintos skaters de Brasil, esta vez en Florianópolis, precisamente en la posada donde nos estamos quedando. El nivel es increíble, son los mejores skaters de Brasil en un solo lugar, de amateur tiene poco. Todos se conocen y hay mucha hermandad entre los competidores, se encuentran en todos los eventos, pero la competencia es altísima, se exigen mucho y por ende cada vez logran llevar el nivel un poco más alto. Dentro de los competidores tenemos a exponentes del skate a nivel mundial como Pedro Carvalho, Kalani Koenig o Guy Currie, que tiene un récord mundial por hacer el primer 1080 en skate con tan solo 13 años. Y entre los asistentes al evento, hay skaters consagrados como Vika Quiño, Sky Brown, su hermano Ocean Brown y Pedro Barros, varias veces campeón mundial de skate y local en Hyatt Bend. La final de mujeres fue muy interesante, el nivel de las chicas en Brasil es tremendo, hicieron muy buenas maniobras y pusieron toda la fuerza en la pista. Les dejo aquí algunas imágenes de ese momento. Hi. ¡Gracias! 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 Después vino la final de los hombres, un espectáculo lleno de aprendizaje y gloriosos momentos de skateboarding. Me pone muy feliz poder compartirlo con ustedes. ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte al canal y cuéntale a un amigo sobre este video. Gracias por el apoyo constante. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!